Hola guapachosos, hoy quiero hablar de el Don't Judge Me Challenge, que ahorita es súper viral, que por cierto yo me tiene hasta la madre estar viendo videos de estos, pero en fin, quiero dar mi opinión, la verdad se me hace algo totalmente estúpido e ignorante, porque la mayoría de las personas que hacen este reto o estos videos son personas realmente atractivas físicamente, y lo único que hacen es pintarse una ceja pegada, una uniceja y pintarse un par de granos, que esto hace que las personas que realmente tienen la ceja pegada o sufren de problemas de acné se sientan inseguros, entonces me parece una estupidez que el mensaje que se quiera dar es no juzgues un libro por su portada, es decir, no juzgues a alguien por su apariencia física, se esté dando mal, porque en ese caso debería de ser diferente, debería de aparecer alguien maquillada como yo, que se vea pues más o menos bien, y salir desmaquillándose, y ver quién está realmente detrás del maquillaje, porque al final de cuentas juzgamos físicamente, o sea, vemos a una persona, nos parece atractiva, porque está muy arreglada, porque se le ven unas boobies frondosas, porque usa un push-up, pero se lo quita, y ya no se ve igual, se quita el maquillaje y ya no se ve igual, y eso pasa en la mayoría de las personas que se arreglan. En este video solo quiero demostrar que realmente no debemos juzgar a alguien por su apariencia física, y que hay que aprender a valorar un poco más la belleza natural, nuestra belleza natural, que no solamente es física, sino también interior, y se habla mucho de que lo que tenemos dentro es lo que realmente cuenta, lo que realmente vale, y sí, porque al final es con lo único que nos quedamos. Obviamente no hay que dejarnos tirar a la milonga y andar sin perfongos, siempre hay que sacar lo mejor de nosotros, tanto internamente como físicamente, o sea, exteriormente, pero no estoy de acuerdo como están haciendo el Don't Judge Me Challenge, porque pues además son personas que se están disfrazando doble, porque no solamente se están pintando una ceja o un acné y están haciendo sentir mal a las personas que realmente tienen una uniceja o sufren de acné, sino que también salen maquilladas y disfrazadas como salí yo al principio. Entonces, no estoy de acuerdo, no me gusta como le están haciendo, solamente quería compartirlo, y pues recuerden que pueden ver a una mujer maquillada, muy guapa y muy shishona en la calle, pero al final, si tú terminas con esa persona, si tú terminas compartiendo tu vida con esa persona, todos los días la vas a ver así. Y por eso es que tienes que enamorarte de otras cosas, de cómo piensa, de cómo te trata, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por hoy, ya vieron que no tengo las buis tan grandes, aquí como parece, les mando un beso guapachosos, los amo.